Si tienes conexión con tu perro, no solo vas a conseguir que reaccione menos a los disparadores ambientales que hay en el entorno, sino que vas a conseguir un perro obediente, un perro que está por ti. Si no tienes la atención de tu perro, no tienes nada. Muy buenas, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio, episodio número 44 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel y voy a estar compartiendo este espacio contigo y este ratito durante los próximos minutos. Voy a intentar ayudarte sobre un tema que seguro que te está preocupando y te está incomodando mucho y es ni más ni menos que qué deberías hacer para que tu perro no ladre durante el paseo. Te voy a dar unos pasos bastante sencillos para que puedas empezar a controlar y a revertir esta situación. Así que nada, oye, me gustaría saber por qué. Y esto es una pregunta que he hecho ya varias veces, pero quiero que me respondáis. ¿Por qué pensáis que vuestro perro tira de la correa? ¿Por qué pensáis que vuestro perro ladra durante el paseo? Hay muchas variables que pueden darse, que pueden estar haciendo que vuestro perro ladre, pero yo creo que hay una que siempre va a coincidir en todos los perros. A ver si entre todos adivináis. Jason, estoy apuntado. Genial. Muy buenas, Jason. Samantha, ladra por nerviosismo, tira de la correa por nerviosismo. Ajá, muy bien, vale. Samantha, me cuentaron que mi perrita le ladra a otros perros por nerviosismo y falta de socialización con otros perros. Vale. Puro nervio, no sé controlarlo, Carmen. Nerviosismo. Nerviosismo. Podríamos... Está bien, yo creo que sí, es una respuesta acertada. Yo estaba pensando como una respuesta genérica. Ladra por estrés y tira del paseo por estrés, ¿no? Y hoy quiero enfocar un poquito el directo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Me compráis? Está mi idea de que ladra por estrés, tira del paseo, tira de la correa por estrés. Yo creo que lo podríamos dar por válido, ¿no? Como el estrés está presente, ¿verdad? Porque al final el estrés que es una respuesta, digamos, fisiológica de un organismo para intentar adaptarse al medio, ¿no? Vamos a llevar el directo al tema del estrés. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo si estás teniendo problemas durante el paseo con el perro porque te pega tironazos de la correa, porque reacciona ladrando o lanzándose hacia algunos objetos porque os va a servir mucho todo lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a analizar y vamos a comentar. Os voy a dar un ejercicio para que podáis empezar a revertir esta situación que ya estamos haciendo en el taller y vamos a analizar el trabajo que ha hecho una chica que está en el taller ya y, bueno, os va a servir mucho, estoy seguro. Ahora, otra pregunta. Os quiero activos hoy. Os quiero activas a todos y todas. ¿Qué habéis observado? ¿Qué hace vuestro perro? ¿Qué señales da cuando está estresado? Seguro que hay algo que podéis ver, ¿no? Si te ponéis a observar o hay algunos cambios en su fisiología que hacen que, hostia, que te des cuenta de cosas. Como, por ejemplo, yo no sé, si se pone tensión, que la cola para arriba, que si se dilatan las pupilas, no sé. Decirme, a ver, a ver qué habéis observado. Esto es muy importante, que os vayáis entrenando a observar a vuestro perro y a ver qué reacciones tiene. Esto os va a dar muchísimas claves. Carmen Cruz dice, el mío se da la vuelta y quiere ir para atrás. ¿Por qué? Bueno, claro, no te puedo decir por qué sin verlo y sin saber más, ¿no? Pero al final, pues, oye, quiere evitar eso que lo está estresando, una conducta de evitación. Al final, como veremos luego, pues, oye, la activación del sistema simpático lo que hace precisamente es preparar al organismo, que es un sistema que se activa ante respuestas que provocan estrés o ante estímulos que provocan estrés. Entonces, precisamente, nos prepara o prepara a nuestros perros para la huida, para la huida o para atacar, ¿no? O para agredir. Entonces, pues, seguramente quiere huir, pues, para evitar esa situación porque se está activando, ¿no? Ya os vamos a hablar un poquito más, con más detalle de todo esto para que lo entendáis. Y, por supuesto, qué debemos hacer para que no se active, para que no se estrese y también para que no reaccione, claro. Mi perro, cuando está estresado, se rasca, ajá, mucho la parte del cuello. Genial, Jason, muy buena observación, ¿vale? Esto, pues, seguramente que es un comportamiento de desplazamiento, una conducta de desplazamiento. Vicky o Victoria, también cuando se estresa, se sacude, ¿sí? Es una reacción que tiene que ver mucho también con el estrés, ¿no? Se dicen que intentan, es como una manera de auto-relajarse, en un intento de relajarse, ¿verdad? Para sacudirse del estrés de encima. En la calle se pone alerta, orejas de punta, mirada muy fija. Ahí ya indica que va a lanzarse a por la persona o perro que pille. Vale, muy bien, vale. Veo que tenéis bastante observado el lenguaje corporal y las reacciones de vuestro perro antes de reaccionar, antes de ladrar. Esto es muy importante, ¿eh? Porque ahí os está dando ya, está hablando, está hablando, está dando un montón de pistas de que, oye, ya estoy a punto, estoy a punto. Y ahí es donde tenemos que poner en práctica, pues, ciertas estrategias. Hoy vamos a hablar de una estrategia que tiene que ver con que vosotros seáis capaces de enseñarle a vuestro perro a desconectar, digamos, a no centrarse en aquello que le está estresando y centrarse en vosotros. Que cree, pues, una especie de tubo con lo cual va a permitirle aislarse y va a permitirle, pues, oye, que regule su comportamiento y, por supuesto, pues, todo lo que es el sistema emocional. Todas las emociones que está percibiendo o la emoción desagradable que está percibiendo, ¿vale? Y esto al final, pues, oye, si le enseñáis, por ejemplo, a hacer esto, pues, os aseguro que el paseo va a ser mucho más cómodo para vosotros. Por supuesto, vais a disfrutar más de la relación que tenéis con vuestro perro en el exterior y, además, algo muy interesante es que con este ejercicio de conexión con vosotros, que os voy a explicar, vais a conseguir reforzar muchísimo el vínculo en el paseo. Porque como que digamos que vais a ser una solución al problema que tiene, al problema percibido que tiene y eso va a hacer que vuestro vínculo se fortalezca mucho más y, por supuesto, esto va a hacer, pues, que sea mucho más obediente, que sea mucho más receptivo a vosotros. Y, bueno, por supuesto, si mejoráis todo esto en vuestra familia, empiezan a ver estos resultados, seguramente se van a querer implicar más. Que lo que pasa muchas veces es cuando tenemos un problema de reacción, de agresividad en el paseo con nuestro perro. Al final hay miembros de nuestra familia que dicen, mira, yo ya estoy cansado, no quiero sacar al perro. Si empezáis a encontrar mejoras y puntos para mejorar esta situación, estoy convencido que muchos de los integrantes de vuestra familia se van a interesar y os van a querer apoyar y os van a ayudar. Así que, bueno, oye, si nos ponemos manos a la obra, vamos a conseguir muchas cosas. Si no, pues, ya sabemos, vamos a seguir en el mismo punto, pues, estrés tanto para nuestro perro como para nosotros mismos, resto del entorno familiar probablemente. Y seguramente, pues, seguirá arrastrándonos, seguirá, pues, siendo un perro con problemas de reactividad, incluso estamos expuestos a que la cosa empeore. Así que, bueno, como te he dicho, el ejercicio de hoy va a ser un ejercicio muy sencillo que te va a servir para todo lo que te digo, para que desconecte del entorno y conecte contigo. O antes de seguir y ya vamos, ya vamos al lío, quiero pedirte que si estás viendo el directo por YouTube y no te has suscrito al canal, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Entonces, dime, por favor, ¿qué has estado intentando hasta ahora para intentar que tu perro no ladre durante el paseo? Para poder gestionar el paseo de una manera, pues, más efectiva y sobre todo más cómoda. Decirme a ver qué cosas habéis hecho. Hay, pues, por ejemplo, recursos como intentar pasear con una correa más larga. Hay gente que intenta acercarlo al estímulo para ver si de esta manera se acostumbra. Bueno, hay un montón de cosas que, bueno, que la gente haga. Aquí no entro a juzgar si están bien hechas o mal, simplemente, bueno, quería saber qué cosas estáis intentando hacer. Yo te puedo decir que ahora mismo, a ver, Noelia, lo he llevado a entrenamiento canino, distraerlo con comida y gritarle. Vale, Noelia, mil cosas. Vale, creo, Noelia, que has de estar muy atenta a lo que voy a explicar ahora, porque es una alternativa que no tiene nada que ver con esto. Laura, lo agarro corta, pero me hace caer. Eso es un fallo típico muy frecuente, querer agarrar al perro en corto, porque por algún motivo pensamos que vamos a tener más control de la situación y es todo lo contrario. Y, además, como dices, te hace caer. Entonces, es muy importante que aprendas el tema del manejo de correa. Y, además, nosotros siempre, a todos los alumnos, les recomendamos ir con aprender a utilizar una correa de 2 metros, que es, bueno, hay una serie, una técnica muy sencilla, que tú vas caminando con la correa de 2 metros. El perro va mucho más suelto, por supuesto, les enseñamos a ir con la correa destensada, pero en algunos momentos puntuales, se recoge un poquito la correa de una forma muy sencilla y puedes ponerte a tu perro al lado, ¿vale? Pero es importante que aprendáis alguna técnica de pasear con la correa destensada, porque la tensión de la correa lo que hace, precisamente, es generar mucha más tensión en esa situación. Pues hay un error bastante frecuente que hay también, es el tema de no respetar la distancia adecuada. Si nuestro perro se estresa, hemos dicho que, bueno, al final el estrés era como un intento, una reacción del organismo para adaptarse al medio o al entorno, pero, evidentemente, nuestro perro reactivo tiene, o nuestro perro que reacciona, que ladra mucho, realmente no tiene éxito, no tiene demasiado éxito, ¿no? Al menos no consigue adaptarse al entorno de una manera, digamos, con un bajo impacto emocional, con un bajo coste emocional. Entonces, tenemos que ver un poquito, para entender todo lo que está sucediendo en su organismo, hacer un breve repaso, un breve recorrido por el sistema nervioso. Al final, el sistema nervioso es el responsable de la conducta, de nuestro comportamiento. Vamos a decir de manera breve que está dividido por dos grandes bloques el sistema nervioso. Uno sería el sistema nervioso central, donde está el cerebro y donde está la médula espinal, y el otro gran bloque sería el sistema nervioso periférico, que está compuesto, pues, bueno, de diferentes nervios y de órganos perceptivos. Entonces, cuando aparece un estímulo, nuestro perro, pues, evidentemente, lo primero que hace es que lo percibe a través de los estímulos sensoriales. Normalmente, pues, va a ser o oído o visión, ¿vale? Y ahí lo pasa rápidamente al sistema nervioso central, al cerebro, y entonces el cerebro ahí lo que hace es que recibe la información que ha percibido y elabora, en base a las experiencias que ya ha tenido, normalmente, lo que hace es que elabora un plan de acción muy rápido y lo devuelve, ¿vale? Elabora un plan de acción y devuelve, pues, el comportamiento que hay que tener. Entonces, en esa devolución ha implicado una serie de reacciones involuntarias. Esto es muy importante porque se activa un sistema que está también dentro del sistema nervioso, que es el sistema simpático, el sistema autónomo simpático, ¿de acuerdo? Sistema autónomo simpático tiene que ver con una reacción, una serie de reacciones involuntarias que hace nuestro perro que tiene, por ejemplo, y las hacemos nosotros también, aumento de la tasa cardíaca, se acelera el corazón, aumento de la tasa y frecuencia y de la tasa respiratoria, perdón, tensión arterial, presión arterial, ¿qué más? Adrenalina, azúcar en sangre, sudoración por las almohadillas, pueden sudorar, piloerección, por aquí he visto algún comentario también, ¿no? Es esto que se encresta, ¿verdad? La pelo de, digamos, del lomo, dilatación de las pupilas, fijaros, cuántas respuestas involuntarias que da nuestro perro cuando se estresa, ¿vale? Que puede dar, al menos, ¿no? Cuando se activa este sistema que hemos dicho que se llama sistema nervioso autónomo simpático. Todo esto lo que hace es que configura al organismo para huir o para atacar. Alguien por aquí también me ha puesto, mi perro quiere irse, quiere huir, está activando todo este sistema que te digo de manera involuntaria, cuidado, ¿eh? Esto es importante para que luego entendáis el porqué del ejercicio que os voy a plantear. Quiero que entendáis todo esto. El sistema, digamos, opuesto al sistema simpático es el sistema parasimpático, sistema nervioso autónomo parasimpático. Y, precisamente, lo que se encarga este sistema es del opuesto, ¿no? Es de devolver al organismo el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, hay perros, y si es el caso de que tienes, y si no, no estarías en este taller, me imagino en este directo, que tu perro ladra, que tu perro reacciona ladrando, poniéndose muy nervioso, estresándose, es porque tiene un sistema simpático predominante, un sistema simpático dominante, que lo que hace es que tenga una muy clara predisposición a estresarse y a reaccionar, y con poco estímulo, él ya, ¡buam!, se activa el sistema simpático. Respuestas involuntarias, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo, y luego, pues, al revés, ¿no? Hay perros que, predominantemente, impera el sistema parasimpático, muy tranquilos, muy calmados, no se estresan por nada. Yo en casa tengo los dos ejemplos, ¿no? Tengo a mi perra Lola, que es una labradora, que le tiraría una bomba al lado mientras está durmiendo, y a lo mejor abre medio ojo, y lo vuelve a cerrar y sigue roncando, y tengo al pastor alemán que, con cualquier cosa, se activa muchísimo, ya empieza a bufar, y rápido se eriza, y, pues, bueno, activación muy fácil del sistema simpático. Bueno, entonces, perro muy predispuesto a estresarse, perro muy predispuesto a reaccionar. Todo esto no nos conviene demasiado, ¿verdad? Al menos a nivel de pasear por la calle, porque, precisamente, él percibe el mundo de esta manera, se va activando, se va activando constantemente, nuestro perro se va activando constantemente. Entonces, quiero darte un ejercicio, y ahora os compartiré pantalla, que te va a servir, precisamente, hay muchas cosas que podemos hacer para mitigar ese comportamiento, incluso para revertirlo, y hoy, precisamente, quiero que nos centremos en un ejercicio que tiene que ver, como te he dicho, con que entrenar a nuestro perro para que esos estímulos disparadores que lo activan, que activan su sistema nervioso simpático y le hacen reaccionar de manera involuntaria y ponerse tan tenso, tan alerta, una vez tenemos a nuestro perro así, ya es muy difícil empezar a manejarlo, de hecho, cuando empezar a manejarlo de una manera exitosa, ya es cuando empiezan a ir mal las cosas. Por esto, al principio del directo, os preguntan, oye, ¿qué hace vuestro perro? ¿Cómo se comporta? ¿Qué señales da antes de reaccionar? Cuando se está estresando, porque si percibís estas señales, ya, hacer algo, implementar la técnica que os voy a dar, alejaros, porque es que, claro, ¿qué pasa? Si no tiene herramientas para gestionar y no os alejáis, él está aprendiendo lo que no os interesa y está haciendo todo el rato asociaciones, ¿no? Entre ese estímulo disparador, ese disparador que lo estresa y lo que hacéis vosotros y la situación, y está aprendiendo, al final, pues, cosas que no os interesa que aprendan. Y, al final, es como cuando voy con mi guía, con mi tutor, con mi dueño y me encuentro ante esta situación, resulta que no puedo huir o no me deja que me vaya y, entonces, pues, ya hago una asociación completamente negativa, ¿no? De estar con mi guía, que no me deja alejarme, que es lo que yo necesito, y el disparador, que puede ser un perro o una persona, y ahí ya está aprendiendo cosas que no nos conviene para nada que aprenda, ¿vale? Pero todo el rato nuestro perro está aprendiendo, está haciendo asociaciones. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto, pues, le estamos enseñando las cosas que no nos interesa que aprenda. No me enredo más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, os voy a enseñar un ejercicio de una chica que está en el taller. Ahora no me acuerdo cuál es su nombre, me caigo en la mano. Pero, bueno, es igual. He puesto el vídeo porque es muy gráfico. Estamos, primero, con este ejercicio, desarrollando capacidad de autocontrolar impulsos. Y, luego, además, lo que estamos haciendo es promover esa desconexión del entorno, de algo que le llama la atención y conectar con nosotros. Piensa que, al final, si tú eres capaz de cuando esos detonantes estresores para tu perro, tú eres capaz de decir, Robert, conéctate conmigo, mírame a mí solo, no mires al entorno, se va a aislar del entorno. Y esto te va a facilitar, pues, que no reaccione. Te va a facilitar que esté más tranquilo, que no se vaya estresando, que no suba por esa escala, ¿no? Que no empiece a escalar porque reacciono una vez me estreso. Estoy más predispuesto a reaccionar la siguiente vez y a estresarme más. Y te entra en este bucle, ¿vale? Entonces, fijaros que es un ejercicio muy interesante. Voy a compartir pantalla. Vamos a darle al play. Vamos a probar con otro trozo. A ver qué tal. Venga. Mira, tiramos comida al suelo. Y lo que hace su guía es que tapa la comida para que el perro no la coja. Con el objetivo de generar autocontrol, ¿vale? Mira, fíjate, ahora ya tenemos, esto evidentemente está trabajado anteriormente, se ha trabajado unas cuantas veces. Pero aquí ya tenemos autocontrol y tenemos una cosa muy, muy, muy importante. Fijaros, un perro que está mirando a su guía. Está mirando ya a su guía. Fijaros, desconecta del entorno, desconecta de la salchicha de Frankfurt, conecta con su guía. Un primer paso. Evidentemente hay que trabajar pasito a pasito, ¿no? Pero fijaros como ya estamos trabajando esa capacidad tan importante de aislarlo del entorno. Entonces, ahora sigue otra vez. Y cuando su guía le da permiso, coge el trocito de comida, ¿vale? Ostras. Bueno, ahora no me acuerdo del nombre del perro y de la chica que lo hacía. Quería dar un consejo y es que sigas haciendo esto. Pero fíjate, fíjate, y esto lo he comentado en el grupo de Facebook privado. Fíjate que aquí hay un momento que el perro conecta muchísimo contigo ya. Ya verás. Vamos a probar con otro trozo, a ver qué tal. Mira. A ver, aquí, a ver. Aquí tienes una conexión brutal con el perro. Yo aquí ya le daría acceso al premio porque al final estás reforzando. Si tú ahora ya tienes trabajado el autocontrol, tienes trabajado el impulso de, oye, quiero coger la comida. Seguramente las primeras veces que hacías el ejercicio tu perro te estaba taladrando el pie, ¿no? Ahí de, ay, que lo quiero, que lo quiero. Hasta que al final le has enseñado a generar tanto autocontrol que ve el estímulo, ve la salchicha y ya se autocontrola lejos. Entonces, ahora mismo, cuando te está conectando, cuando está conectando la mirada contigo, dale acceso porque de esta manera vas a reforzar muchísimo que te mire más. Eso es lo que necesitas ahora en el punto que estás porque, entonces, digamos que el mirarte va a reforzarse muchísimo si automáticamente le das acceso a aquello que quiere. Vas a reforzar mucho el comportamiento de mirar. Mira, de hecho, evidentemente en los programas formativos trabajamos más ejercicios para el tema de desconexión-conexión, pero decir que es una de las cosas que más rápido ven nuestros alumnos. Oye, es que el perro ahora tiene una facilidad para conectarse conmigo increíble. Si tienes conexión con tu perro, no solo vas a conseguir que reaccione menos a los disparadores ambientales que hay en el entorno, sino que vas a conseguir un perro obediente, un perro que está por ti. Si no tienes la atención de tu perro, no tienes nada, olvídate. Así que, de verdad que es muy interesante este ejercicio. Al final se trata de que estimuléis, evidentemente, este trabajo lo tenéis que hacer de manera progresiva. O sea, no queráis empezar a hacer esto en las situaciones en las que vuestro perro está reaccionando, ¿no? Sino que empezar como habéis visto, ¿no? En casa y luego podéis hacer en la calle y luego ya vamos haciendo ejercicios para que al final le ponemos un comando a este ejercicio. Es de mira, por ejemplo, y independientemente de lo que hay en el entorno, el perro se te va a conectar a ti y se va a aislar del exterior, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, y con esto estamos pues trabajando áreas, digamos, del cerebro que tienen que ver con respuestas conscientes, con respuestas voluntarias. Y entonces, al tener este trabajo, al estar reforzando este tipo de tareas corticales que suceden en el neocórtex del perro, automáticamente amortiguamos toda esa expresión más emocional, más de carácter involuntario que os he explicado que sucedía, ¿no? En el sistema simpático. Entonces, fijaros que es muy, 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 pero que muy interesante poner en práctica este tipo de ejercicios. Recuerda que si empiezas a hacer bien este ejercicio en concreto, vas a empezar a pasear más tranquilo con tu perro, lo vas a agradecer muchísimo porque va a estar más pendiente de ti, se va a ver un perro más obediente, un perro que reacciona muchísimo menos a los estímulos que se encuentra durante el paseo y, por supuesto, oye, vas a conseguir pues esto, ¿no? Tanto tú como tu perro, pasear muchísimo más tranquilo. Incluso, como te he dicho antes, probablemente que la unidad familiar se implique mucho más en el tema de la educación de vuestro perro y empecéis todos a ver luz al problema que estáis teniendo. Nada más recordarte que sigas el canal si todavía no lo estás siguiendo y estás en Instagram o en Facebook, que le des a suscribirte si estás en Instagram y ahí en YouTube, perdón, y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo. Chao, chao.